Hola, somos de la Universidad Tecnológica del Perú, de las carreras, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Diseño Gráfico, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Contabilidad y Finanza. La Universidad Tecnológica del Perú Para los clientes y amigos que no pudieran asistir, pueden vernos en el siguiente link que la empresa Toga Service colgará aquí. La Universidad Tecnológica del Perú